Al Reino Unido se le agota el tiempo para presentar una propuesta del Brexit ante la Unión Europea y la primera ministra no tiene una tarea fácil a la hora de convencer a su Parlamento que le ha puesto muchas trabas a su gobierno. Según lo establecido por la Unión Europea, el 19 de marzo de 2019 es la fecha límite para que el Reino Unido deje de ser parte de esta organización como lo que hicieron los ciudadanos británicos tras el referéndum celebrado en junio de 2016. La primera ministra británica Theresa May anunció la semana pasada que su gobierno ya cuenta con un plan sólido del Brexit para presentar a la Unión Europea. El acuerdo de Sheckers, el documento en blanco, son la base de nuestras negociaciones con la Unión Europea y ya hemos iniciado estas negociaciones. Pero el líder del partido laborista Jeremy Corbyn, fuerte detractor del gobierno y las decisiones de May, no cree en el plan anunciado por la primera ministra. El centro del documento blanco fue algo llamado el Acuerdo Aduanero Facilitado. Habiendo pasado una semana intentando convencer a sus propios parlamentarios que es un poco difícil de defender, ellos lo abandonaron. Así que, ¿cuál es su plan ahora para la aduana? La primera ministra con una sonrisa sarcástica hacia Corbyn le dijo que estaba equivocado, puesto que su gobierno no ha abandonado el acuerdo de aduana, sino que se está discutiendo con la Unión Europea. Corbyn volvió a pedir la palabra en una calorada sesión en el Parlamento Británico para criticar nuevamente a la primera ministra May por, según él, no tener un plan claro sobre el Brexit. Dos años desde el referendo, 16 meses desde la puesta en funcionamiento del artículo 50. ¿No es este el caso en el que el gobierno no tiene una estrategia de negociación seria? May, con el plan en la mano, respondió. Puedo decir al honorable caballero que es simplemente una interpretación errónea de lo que está sucediendo. Tengo acá una copia del documento blanco y estaré muy feliz de asegurarme que él reciba una copia. Luego de estas preguntas, quizá tenga tiempo para leer y entender lo que el gobierno está haciendo. Entre conservadores y laboristas hay diferencias abismales, pero es que entre estos dos políticos son aún más marcadas. Diferencias que sin titubear, Theresa May le hizo saber a los parlamentarios presentes, no sin desaprovechar el momento para decirle a Corbyn algunas verdades. Y yo le digo al líder de la oposición, es claro que hay diferencias entre nosotros sobre este aspecto. Yo terminaré libre movimiento, él quiere mantenerlo. Yo quiero al Reino Unido fuera de la unión aduanera, él nos quiere dentro. Yo quiero estar fuera del mercado simplificado, él nos quiere dentro. Yo quiero firmar nuestro propio acuerdo de comercio, él quiere dejárselo en manos de Bruselas. He descartado un segundo referendo, él no. No hay duda de quién de nosotros dos está respetando la voluntad del pueblo británico y respetando el voto, y no es él. A partir de mañana le quedarán ocho meses a la primer ministra Theresa May y su bancada para arreglar de la mejor forma posible una salida favorable de la Unión Europea para los ciudadanos británicos. Salida que el 48,1% de las personas habilitadas para votar desaprobó el 23 de junio de 2016.